¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el 2010 Itagüí había eliminado a Millonarios, en el 2012 Bucaramanga al Deportivo Pasto, en el 2013 Real Cartagena a Millonarios y anoche en el Estadio Centenario de Armenia, el Deporte Esquindío eliminó a Alianza Petrolera. Raúl, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, joven hombre? ¿Qué hay de David? ¿Cómo ha estado? Hace tiempo que no lo veía. No, me parece muy bien porque yo, la verdad... ¿Qué más maestro? Un gusto compartir con ustedes, saludo especial. Muchas gracias. La verdad yo soy hincha del Pereira, pero le hago mucha fuerza. Y puedo decir que soy hincha del Caldas y del Pío. Yo soy un tipo muy regionalista. A mí me gusta la región. Me parece que eso es de bobo, que uno peleando con la ciudad de enseguida, cuando somos de los mismos. Y si hay ciudades donde lo reciben a uno bien, es Armenia y Manizales. Quiero muchas ciudades. Bueno, racionalmente se le puede llamar regionalismo, pero me parece que emocionalmente también se le puede decir sentido de pertenencia, porque es que hay que tenerla de donde uno viene. Querido David, bienvenido como siempre acá en The Gira, en Deporteando TV. Hola, ¿qué tal? Roswell, saludo especial para usted. Amigo, feliz año. Los mejores deseos para este año que inicia. Para el maestro Raúl Quijano y Posada, qué alegría compartir, hombre, la pantalla de Deporteando TV con uno de los icónicos periodistas de nuestra región. Un hombre muy respetado, con mucho conocimiento, con mucho bagaje. Y de verdad que un gusto acompañarlos durante este día. Saludo especial para los dos y para toda la gente que nos ven. Bueno, Raúl, mi querido Raúl y mi querido David, usted en la ciudad de Armenia vio el partido, lo transmitió por Wismas. Yo también lo vi, partido bueno, abierto, generoso en llegadas, pero atrevidamente no puedo ser quien hable de un compromiso de estos, porque usted que estuvo allí, ¿cómo se vivió esa clasificación a la semifinal de la Copa Colombia del Deporte Skin Day? Mire, para muchos medios de comunicación, estuve viendo resúmenes, contenidos de los diferentes canales, y para muchos fue una sorpresa que Deporte Skin Day pasara. Para mí no, y le voy a dar una razón específica, y es que a pesar de que es el único equipo de la B que hoy está dentro de los semifinalistas de este torneo, que entregará como Colombia 4 para cupo de Copa Sudamericana, pues hay que decir que tiene la base. Al Quindío se le fueron cuatro jugadores, entre los Schneider Guerrero, que es tal vez el jugador más importante que dejó el lado oeste del conjunto quindiano. Llegaron cuatro más, pero tiene una base, una base que viene trabajando no solamente desde hace un año con el profesor Quintabani, sino desde hace un par de temporadas con el profesor Alberto Suárez. Caso contrario a Alianza Petrolera, que es un equipo que hoy está en la A, Roosevelt y Raúl, pero que tuvo 15 bajas en total, y 13 nuevos jugadores. Cuerpo técnico nuevo, Wilson Gutiérrez, el exdirector técnico de Independiente Santa Fe, vuelve a Colombia después de casi siete años, estuvo por el fútbol de Bolivia en Oriente Petrolero, estuvo en Carabobo de Venezuela, y su última aparición había sido hace casi un año, dirigiendo a un equipo en El Salvador, al ASF. Entonces, con toda esa, digamos que, novedad en cuanto a cuerpo técnico y conformación de grupo de jugadores, me parece que el que estaba en condiciones de pasar, de tener un plus adicional por la cantidad de trabajo, de sesiones terminadas, de todo el andamiaje, de un tema estratégico, debía ser el deporte de Quindío. Así debía ser, lo de Diver Cambindo es sobresaliente, el goleador de Quindío el año pasado, en el torneo que finalizó 12 goles, y es el goleador actual de la Copa. Con los dos de ayer llegó a cinco goles, y es el máximo artillero. Sonó, ustedes recuerdan, inclusive para algunos medios en Ibagué, ya lo daban como un hecho, para hacer nuevos refuerzos del Deportes Solima, pero finalmente para tranquilidad de Quintabani, de su cuerpo técnico y de la afición del conjunto Cuyabro, pues se queda, por lo menos por ahora, con la camiseta verde del Deportes Quindío. Raúl, definitivamente, esos equipos, primero que todo, son gratas sorpresas, segundo, tienen trabajo, y en qué se parecen Bolillo Gómez y Quintabani, dos técnicos que se van a encontrar en la semifinal de Copa Colombia, experimentados. Y ayer, me gustó mucho en la rueda de prensa cuando David le preguntaba a Quintabani, y él no empezó a echarse florecitas él, sino que a decir, los jugadores, los jugadores, la materia de prensa que tengo, y en algo coincidieron Bolillo Gómez, que a su vez lo hacía, luego del partido que le gana con argumentos 2x1 Atlético Juniors, Raúl. Sí, señor, hombre, estos son tipos muy queridos, porque los dos tienen historia. Bolillo pertenece a la más grata historia del fútbol colombiano en selecciones, porque, aunque el equipo de estos muchachos ha quedado quinto en un Mundial en Brasil, la historia más rica en emociones, en sentimiento, y todo esto la hicieron Pacho y Bolillo con la selección. O sea, Bolillo es un tipo que pasó a la historia de nuestro corazón, porque hay unos que entran en los números y hay otros que se quedan en el corazón. La selección que quedó quinta en Brasil es una cosa, tiene esos números con los que habla, pero ¿quién puede olvidar al Pío Valderrama, a Higuita, y a todos esos tipos que hicieron otra cosa, que nos sacaron del ostracismo y nos pusieron en la vitrina mundial? Entonces, Bolillo es un tipo al que Colombia lo trató muy mal por la idiotez de un presidente que dijo que había que sacarlo por un problema que no tenía nada que ver con el fútbol. Entonces, ahora a mí me alegra mucho que esté otra vez un tipo que... La única duda que tengo yo, claro que conociendo a Hernán, es un tipo guerrero y todo, que era lo contrario de Pacho, que Pacho es un tipo que ya está como nosotros los viejos para dar consejos, porque Pacho pues ya había hecho lo que hizo y tal, pero este es un guerrero que uno lo ve que está con muchas ganas. Y Quintabani es un tipo, yo lo quiero mucho, personalmente compartimos muchas cosas, no de comida ni de tragos, sino de fútbol. Y uno lo ve que es un hombre sano de fútbol, un tipo que también tiene historia. Esos dos tipos los quiero mucho. Qué bueno. Y para que nos cuente David Escobar en instantes, luego de la pausa, este deporte es quien dio para qué está. Vendió un espejismo, una ilusión, puede aspirar a más. Lo contamos después de la pausa acá en De Gira, en Deporteando TV. Quédate en casa. Quisquirisqui, el sabor que te gusta más, llegue hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos dos consomés. 3-48-68-61 y 3-13-457-46-18. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más. Atención habitantes de tribunas y sectores aledaños, en el Mall San Pablo, está Mercacity, con todos los artículos de primera necesidad, en tu camino, a precios inigualables. Estamos en el Mall San Pablo, kilómetro 5, vía Pereira, Armenia. Nos avalan 24 años de historias. Nos hemos convertido en referencia de transparencia, y no solo por el agua que tratamos, también por la manera que damos de nosotros mismos para que todo marche bien. La pasión con la que nos entregamos a nuestro trabajo y cómo disfrutamos de lo que hacemos, eso es lo que nos hace diferentes. Hemos superado dificultades, cambios, retos, momentos de éxito, manizales. Juntos somos inquebrantables. Nuestros proyectos cambiarán el agua, la vida de nuestra ciudad. Sigamos creciendo, apoyándonos, y demostrando que esta batalla, la ganamos entre todos, y que somos una empresa que abre sus puertas a la ciudad. A la gente, a ti. Felices 24 años, Aguas de Manizales, una empresa de todos. Aguas de Manizales, es más grande. Esencial es la salud. Por eso, de la mano de los gobiernos departamental y local, los gremios y la ciudad, habilitamos Expo Futuro como un hospital con 150 camas para apoyar la red hospitalaria en tiempos de COVID. No somos todo, somos lo esencial. Cámara de Comercio de Pereira. Cámara de Comercio de Pereira. Querido David Vio oficio táctico Vio estructura de juego Vio un equipo con Sincronización de ideas Compacto para disputar Ante ese Medellín el cupo ¿Por qué no hoy soñar con estar a la final de la Copa Colombia? Sí, mire, varias cosas Lo que pudimos ver ayer de Deportes Quindío Es el Deportes Quindío que vimos casi Durante todo el torneo del año pasado No nos podemos olvidar Y accidentes hay en el fútbol Que casi lo que pasa Ante Atlético Willian en la última jornada De su grupo es un accidente Un error de esos que ocurren A veces en el fútbol Cuando David realmente No puede tener una pelota Que era aparentemente fácil Le rebota antes Y termina Deportes Quindío Que con un empate Hubiese jugado a la final Frente a Portuloa Resignando esa posibilidad Ayer volvimos a ver A ese Deportes Quindío Que vimos durante todo El torneo pasado Que venimos viendo en la Copa No se nos puede olvidar Que ante el encopetado Deportivo Cali Del profesor Arias Deportes Quindío pasó La ronda pasada Estuvo en octavos Frente al Deportivo Cali Igualaron 1-1 Y después en cobros Desde los 11 metros pasó Ha dejado equipos importantes Ha tenido un rendimiento óptimo Línea por línea Es un equipo con mucho oficio Que ayer inclusive Lo habíamos dicho En partidos pasados Siempre le hacía mucha falta A Didier Pino Que ayer por acumulación De amarillas no estuvo Su capitán Ese bastión En la mitad de la cancha Que recuperando a Pino Para el partido Frente a Medellín Yo podría decirle Ruzbel Claramente Que están mano a mano Que van a jugar De tú a tú Quindío Va a seguramente Irlo a buscar también Tiene mucha ilusión El grupo de Quintabani Sin quitarle la mirada A lo más importante Por supuesto Que es el torneo de ascenso En este momento En la reclasificación Después del título Huila tiene 46 puntos Tiene 45 El conjunto de Cortulua Y Quindío Tiene 41 Está ahí muy pegadito A 6 puntos Y va a ser importante también Que piense en la Copa Por supuesto Que volvemos a decir Entrega Copa a Sudamericana Pero también Que no se desenfoque De lo que es El objetivo principal Después de 7 años Podemos ver La primera categoría Del club colombiano Que bueno Oiga Raúl Es que definitivamente Sería una alegría Que vería Con muy buenos ojos La sufrida La maltratada La maltrecha Afición de la ciudad de Armenia El deporte es Quindío Porque es que en el eje cafetero Tristemente Decimos eso Que se pinta por allá Como una utopía Como una quimera Como algo imposible Que un equipo Como el Pereira Como 11 Caldas Que vuelva O como Quindío Que sea en un torneo Internacional Entonces Eso está solamente Reservado para Junior Para Millonarios Para Nacional Para América ¿O qué? Hay una cosa Que está pasando En el continente Es que con la apertura De esos torneos Internacionales Estamos conociendo Equipos que no sabíamos Que existían Siquiera Por aquí Acuérdese que Este ¿Cómo se llama? Independiente del Valle Por ejemplo Yo no sabía Que existía Y ya María Si salió Con cosas Con cosas bravas Y ahora por aquí Hay la oportunidad De que estos equipos También Pues ya está Ya han estado Algunos Tan desconocidos Como Itagüí ¿Se acuerda? Que estuvo Entonces Yo creo Que lo del Quindío A mí me tiene Muy aburrido Quindío Es porque Le he hecho fuerza Todos estos años Yo estaba seguro Que es Que el año pasado Tuvían Pereira y él Y el equipo Se cayó Yo estaba Convencido Esos eran los dos Equipos míos Para subir Y este año Yo creo que Quindío Sí Es mejor equipo Que los dos Que están Más arriba Que él Creo yo Yo creo Que es muy Muy inferior A Quindío No sé Qué le pasa al equipo Cada que llega A instancias Finales Algo le acontece Sí Definitivamente Hay como un freno De mano allí Bueno David Qué bueno Que esté en la ciudad De Armenia Y que estemos Haciendo esa fiesta Deportiva Porque Hombre Hay con qué Las ilusiones Están puestas En los tres equipos Del eje cafetero Que se están armando Cada uno a su manera ¿Cómo ve esa perspectiva De los tres equipos Para ir a la siguiente Pausa David Yo tengo La misma Sensación De Raúl Y más ahora Desde hace Poco más de ocho años Que estamos Trabajando con WinSports Y nos toca cubrir Precisamente los tres equipos Yo voy a Manizales Y soy el hincha Número uno Del Once Caldas Voy a Armenia Y tengo tatuada La camiseta De la B Del deporte Esquindío Y ni qué decir Del Deportivo Pereira Que es la ciudad Que por supuesto Nos ha dado todo Que nos ha formado Como profesionales Hay mucha ilusión Digamos que En el caso Del Once Caldas Y el Deportivo Pereira Hay mucha más Incertidumbre Por llamarlo De alguna manera Por la cantidad De cambios Que se han presentado Y porque Siendo sinceros Tampoco se han reforzado Con grandes nombres Esperando a que Digamos que le den Reves a las situaciones Actuales de los equipos Y en el caso Del Deporte Esquindío De los tres Es el que más Fortalecido veo En su intención Inicial Como decía Raúl Y como decíamos Nosotros Y es que Debe ser El llegar nuevamente A la primera división Del fútbol Profesional colombiano Que es de donde Nunca debió irse Y que ya lleva Bastante tiempo Desde el 2013 Fue su última aparición En Liga Y ya van Siete años En ese calvario De la B Ese proyecto De Jorge Artigas Lo ve viable Lo ve con Con futuro David Como ve que Se está armando El Pereira Para Solamente Mantener la categoría Porque yo veo Un equipo Que se está armando Para pelear cosas No solamente eso El fútbol Nos ha enseñado Que no es de nombres Sino de hombres Pero digamos Que bajo la conformación Del equipo Si hay muchos nombres Que a la gente Todavía le pueden Generar dudas Mira Artigas Tuve la posibilidad De tenerlo cerca Recuerde usted Roosevelt Y Raúl Que estuvo dirigiendo El Cúcuta Deportivo Y el Cúcuta Deportivo Estuvo jugando En Armenia Antes de esa Catástrofe Institucional Administrativa Que tuvo Lo tuvimos muy cerca Pudimos ver el trabajo De Artigas Técnico Es un técnico Que le puede dar Mucho al equipo Que tiene mucha hambre Que tiene una buena Conformación Dentro de su equipo De colaboradores Y yo creo Que si lo dejan Trabajar Y si obtiene Las herramientas Para conseguir El objetivo Número uno Con teoría Lo va a hacer Sí Indudablemente Que me parece Que hay materia prima Hay con qué responder Y sobre todo Que definitivamente Deportes Que envío Está Vigente En el campeonato Colombiano Ojalá Se dé la posibilidad De que ascienda En junio Y en el caso Del Deportivo Pereira Que haga una buena Campaña Y maneje esa dualidad De funciones Bien Ser protagonista De la liga Colombiana Y mantener La categoría Primera Vamos a la última Pausa Porque se viene Ya El concepto De los panelistas Acá Porque la Federación Colombiana De fútbol Hace más o menos Unas dos horas Ha sacado ya El boletín especial Donde dice Que el nuevo técnico De la selección Colombia Se llama Última pausa Acá andé Porciando TV Notas de esquina El libro De Raúl Quijano Posada De venta En la carrera Séptima 2641 O pídalo Al 317 762 3923 Notas de esquina El libro El uniforme Bailaba Al ritmo De sus gambetas Y unos cuadros 41 Cubrían Sus pies Número 38 Mientras Pedazos De periódico Llenaban La diferencia Nos avalan 24 años De historias Nos hemos convertido En referencia De transparencia Y no solo Por el agua Que tratamos También por la manera Que damos De nosotros mismos Para que todo Marche bien La pasión Con la que Nos entregamos A nuestro trabajo Y como disfrutamos De lo que hacemos Eso es lo que Nos hace diferentes Hemos superado Dificultades Cambios Retos Momentos De éxito Manizales Juntos Somos Inquebrantables Nuestros proyectos Cambiarán el agua La vida De nuestra ciudad Sigamos Creciendo Apoyándonos Y demostrando Que esta batalla La ganamos Entre todos Y que somos Una empresa Que abre Sus puertas A la ciudad A la gente A ti Felices 24 años Aguas De Manizales Una empresa De todos Aguas Aguas De Manizales Más Grande Llegó Gohan Arroz Express Arroz De verdad Al mejor precio Arroz Con pollo Arroz Del rancho Arroz Paisa Y el espectacular Arroz De la casa Desde 5 mil pesos En Pereira Carrera Octava Calle 14 Esquina Parque La Libertad Y en la Carrera Octava Calle 21 Esquina Arma tu combo Y celebra en familia En estas fechas De fin de año En el Mall San Pablo Vía Pereira Armenia Kilómetro 5 Está Master Café Deportes y bebidas Para pasar los mejores momentos Disfrutando de los eventos Deportivos del mundo En pantalla gigante Y con la mejor atención Y música en vivo Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con té Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida A Inca Seguridad Y protección limitada Protegemos bien Estamos presentes 24 horas 7 días a la semana Todo el año Donde se nos solicite Generando confianza Gracias a la cual Nuestros clientes disfrutan Tranquilidad Y seguridad El mundo necesita Cada vez más protección Con la Inca Seguridad y protección limitada Todo el mundo Está bien protegido Siempre Retornamos En de gira Acá en Deporteando TV Y entonces A rey muerto Rey puesto Se fue el señor Carlos Queiroz Ya oficializa La Federación Colombiana De Fútbol En redes sociales El nuevo técnico Será Reinaldo Rueda Hay gente muy negativa Que es que Reinaldo Rueda Es que llega como Perdedor y fracasado No hay derecho a eso Tenía cuatro puntos Chile como los tiene Colombia Y resulta que hace Cuatro años Colombia tenía Los mismos puntos Cuatro que ahora Y nos llevó al Mundial De Fútbol Entonces Para caer Distas y negativos De siempre Raúl y David No ha llegado No se ha posesionado Todavía Reinaldo Y ya le están Bajando la caña Yo quería A Luis Fernando Suárez Pero ahora que está Reinaldo Hay que apoyarlo Para que nos lleve Al Mundial Raúl Es verdad Yo creo que Nosotros tenemos Técnicos muy buenos O sea A mí por ejemplo Me gustaba Bolillo Pero hay que decir Que Reinaldo Es un tipo Con todas las charreteras Es un tipo Que no es como Muy No tiene Tanto carisma Pero es un tipo Que hay que reconocerlo Que es uno De los técnicos Buenos que hay en el continente Es que aquí Es que tenía que ir Estranjero Y traer un tipo Que no tiene ni idea De que es Colombia Ese tipo ni sabe Usted le pregunta Y yo creo que no sabe En qué continente Estamos nosotros Ahora Nos tiene un tipo Que nos conoce Yo creo que es un buen técnico Y Más allá de Cualquier cosa Nosotros Tenemos que apoyar La selección Y yo creo que Rueda es un tipo Que ha demostrado Que sabe Que conoce Conoce España Entonces yo creo Que Mejor que Él tiene David ¿Cómo la ven? Yo creo que con Reinaldo Roosevelt Y Raúl La selección Colombia De mayores Gana dos cosas Fundamentalmente La primera Y es un trabajo De base Porque Reinaldo Tiene una muy buena Relación Entiendo Con los técnicos Que están manejando Las selecciones Colombia En categoría Sub-20 Sub-15 Y demás Yo creo que Eso es un dato No menor Y hay que empezar A pensar En el relevo Generacional De la selección Colombia De mayores Desde ya ¿Por qué Esperar a que 34-35 años Para pensar Que necesitamos Otro hombre En esa posición O cuadrado Que también es del año 87 Tiene 33-34 años Es un hombre Que nos va a empezar A mostrar El camino No de cara a Qatar Sino de cara A los próximos años En cuanto a competiciones De Copa América Y competiciones De Copa del Mundo Y en el momento Coyuntural actual Me parece que es El conciliador Dentro de ese grupo Que puede tener Colombia A mí me parece muy grave Y me ha parecido muy grave Y creo que eso es real Así salgan con comunicados A decir que no se tocan Que no se hablaron Que no hubo problemas Yo creo que sí Hay problemas de fondo En el camerino De la selección Colombia Absoluta Y yo creo que Reinaldo Es ese hombre Que bajo la conciliación Pero el mando Puede llegar a reconstruir Parte de lo que Ya teníamos como identidad Y como equipo En certámenes Y en años pasados Será el técnico Número 40 En la selección Colombia De mayores El número 18 De nacionalidad colombiana Antes estaban Alfonso Novoa Roberto Meléndez Pedro López Gabriel Ochoa El Caimán Sánchez Antonio Julio de la Hoz Pacho Zuluaga Pacho Maturana Chiqui García Tucho Ortiz Bolillo Gómez Javier Álvarez Reinaldo Rueda Pinto Eduardo Lara Lionel Álvarez Y Arturo Reyes Colombia ha tenido técnicos Argentinos seis Ha tenido un peruano Un austríaco Un yugoslavo Un paraguayo Un macedonio Y ha tenido Un técnico portugués ¿Cuál es el macedonio hombre? Yo con mucho gusto Lo digo Querido Raúl Porque tenemos aquí El dato Sobre los técnicos de nuestro país Hablan de un Y lo conoce usted Se llamaba Blayog Vidinich Un macedonio Porque el yugoslavo era Todor Veselinovich De mucha experiencia Y un hombre que definitivamente En Colombia no pudo marcar diferencia Carlos Queiroz Es lo que no me gusta a mí Pereira le ha hecho mucho daño Parte de la prensa Aunque salga yo Es verdad A veces Y ahora Hay otro embelezco Peor Es que nuestros equipos Aquí Aquí En el eje cafetero Sobre todo en Manizales Y en Pereira Dicen que las redes sociales Son muy importantes Y entonces Hay que echarle el técnico Porque las redes sociales Dicen Este jugador Si sirve Este es un ídolo Este no lo podemos dejar Las redes sociales Son una Para mí Es una de las cosas Más dañinas Que hay Para los equipos Espero que Que la selección Colombia No la van a manejar Por las redes sociales O por dos o tres Periodistas Que son más dañinos Que una polilla Podridos y contaminados David Su última apreciación En el tema mediático No queremos contaminados Adán En el camerino De la selección Colombia Ya sabe a quiénes me refiero Y le iba a decir Una cosita Es que Grandes cosas De la conformación De nuestros equipos Por qué En el Pereira Desbarataron Lo que funcionaba bien Que era la defensa En lugar de conseguir Delanteros Y sabe cuánto se demuestra Para armar un equipo Demostrado Porque lo de Bolillo Ayer Porque es Bolillo Y consiguió jugadores buenos Pero Ese equipo todavía No está Un equipo No se arma Antes De seis partidos David Muchas gracias Y su última apreciación Al respecto Si no Muy corta Y en general Yo creo que la unión Es la base de todo Y los grandes éxitos Deportivos Siempre se han dado Cuando hay esa Sincronicidad Entre el equipo Y su bienestar La prensa Sana Y también la hinchada Yo creo que ese Trinomio Tiene que funcionar Para arropar a los muchachos Talento hay Porque uno no puede ¿Por qué la rompen En Italia? ¿Por qué la rompen En México? En Argentina ¿Dónde va? Talento hay Yo creo que el talento Del jugador colombiano Es uno de los mejores Al lado de los brasileños Ni los argentinos Tienen el talento Que tenemos los colombianos Pero yo creo que Si hay esa unión Todo va a fluir Porque el talento está Muchísimas gracias A David Escobar A Raúl Quijano Muchísimas gracias A ustedes queridos televidentes Mañana en redes sociales Y en el canal 104 De Claro Más del fútbol De los equipos Del eje cafetero Muchísimas gracias Chao Dios los bendiga muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!